¡Qué saboroso! ¡Qué rico! Y una hermosa salvadera que me pareció que era el guatey del rancho mío. ¡Ay, qué rico, caballero! Pero no me equivoqué, porque al sentirme afligido, cansado y en ti nacido, hasta su patio llegué. Alegre salió José y todo su familiar me invitaron a pasar. Y en aquel humilde ambiente me sentí como en Oriente y en mi verdadero hogar. ¡Ay, qué rico, caballero! ¡Ay, qué rico, caballero! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico, caballero! ¡En su mesa me sentaba y con franqueza comía! Conversaba, me reía y una canción les cantaba. Más tarde les relajaba como yo vine a La Habana. Y terminada la Ufana, conferencia familiar, regresaba a descansar a los niños de Mahana. ¡Ay, qué rico, caballero! ¡Ay, qué rico, caballero! ¡Hasta que un día salí a mi mundo a trabajar! Pero no puedo olvidar, pero no puedo olvidar, la familia de José. Y aún tengo un palacio este, ahí finamente decorado, por bellas andamas rodeado. Esa fue mi primera actuación, de dedicarle una canción a aquel rincón apartado. ¡Ay, qué rico, caballero! 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 ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico!